Te voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. Ahora te voy a hablar de una realidad, de 54 años cumpliendo ese sueño. Hablemos de profesores, de carreras, de amanecidas, derrotas y grandes triunfos. Hablemos de campus y convenios, de cientos, miles de alumnos que están cambiando al país. El mundo y de otros miles más que se preparan para hacerlo. Te voy a hablar de una universidad que hoy es mucho más que una universidad. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo.